Hola bienvenidos a un nuevo vídeo estamos nuevamente con Arena of Saiyan, Saiyan of Valor ya sabéis tiene varios nombres y hoy vamos a ver cómo obtener a Goku Black tras un pequeño parche etcétera más una pequeña actualización lo primero nos vamos a ir a eventos vamos a recoger las online rewards y aquí de momento está activo el día de San Valentín donde a cambio de estos caramelos de San Valentín vamos a ir obteniendo por día vamos a ir pudiendo comprar una Shark de Goku Black y lo vamos a ir obteniendo un poco más fácil después otra forma de ir obteniendo a Goku Black como digo ha habido un nuevo digamos parcheo y nos lo han metido en el salón de fama de los héroes donde al luchar contra él requiere el nivel 95 para entrar podemos ir obteniendo a este guerrero ya sabéis que es Zamas etcétera que le robó el cuerpo a Goku con un deseo a las bolas de dragón pero a las bolas de dragón grandes a las que son como planetas las bolas de dragón que hay que hablar en el idioma de los dioses y consiguió cambiarle el cuerpo a Goku y obtener ese cuerpo y él es Goku Black y ahora vamos a ver pues a Goku Black sus skills y lo vamos a analizar un poquillo bien aquí tenemos a Goku Black veis su actitud es de 34 una buena actitud necesita en el partner o en el equipo en ambos lados tanto en el partner o en el equipo para descargar su máximo potencial a Goku Super Saiyan 3 a Bills el dios Bill o Virus a Majin Vegeta y a Trunks como veis su ataque básico es de 96.015 subida de 956.771 su Magic Pen de 10 bastante bueno su velocidad de movimiento 250 su velocidad de ataque 100 su energía de 500 y trae por defecto un dodge o lo que es lo mismo esquivación del 5% vamos con su primera kill que es un escudo que lo que va a hacer es incrementar todos los atributos de Goku Black en un 20% y va a bajar la defensa de todos los enemigos un 20% durante 6 segundos este efecto de bajar la defensa volverá puede volver a activarse segunda la segunda simplemente es un ataque vale que hace 141% de daño mágico a los enemigos cercanos que cojan en su rango y va a incrementar la velocidad de ataque de Goku Black un 30% durante un corto periodo de tiempo se desbloquea cuando tengamos a Goku Black promovido a más 5 la siguiente es la bomba espiritual oscura que dice que invoca un misterioso poder que va a hacer un 188% de daño mágico a los enemigos que se encuentran en el rango y se desbloquea a partir del nivel 10 de promoción de Goku Black este ataque lo que va a hacer es una serie de ataques a los enemigos del 216% de daño mágico y es para un solo enemigo aunque ponga enemigos al principio y va a reducir durante unos 3 segundos vale la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento de ese enemigo al que este ataque le dé durante 3 segundos se desbloqueará a partir del nivel de promoción 15 de Goku Black y la última la bola dorada de sangre sería la traducción muy literal es una skill que le va a hacer daño a los enemigos que cojan en el rango y aparte va a hacer que se incremente digamos el poder de Goku Black un 40% esta última skill va a atacar a todos los enemigos de igual que estén a su alcance o no y se desbloquea en el nivel 20 de promoción de Goku Black y las siguientes son las de siempre vale el R1 más 10 que le va a dar a todos los aliados un 10% de ataque más un 10% de vida más y un 5% más de probabilidad de subir sus bonos y la segunda pues va a aumentar un 20% otro 20% el ataque y un 10% el rebound de todos nuestros personajes bien este es el análisis de Goku Black hemos visto como conseguirlo seguramente el evento de Shambhal termine pronto pero nos lo han puesto en la sala de los héroes para poder ir consiguiendolo se desbloquea en nivel 95 así que ya todo el mundo podemos empezar a tener a Goku Black de manera gratuita recordar que en el partner o en el equipo es decir para desbloquear todo su poder necesitamos tener a Goku Super Saiyan 3 a Trunks a Majin Vegeta y a Virus o Bill como queráis decirlo bien pues esto es todo por el vídeo de hoy de Arena o Saiyan o Saiyan etc ya sabéis que le han dado varios nombres espero que os ayude un poquito el vídeo merece la pena este Goku Black sobre todo por su ultimate skill y su primera skill defensiva está bastante bueno digamos que es un personaje interesante a tener en cuenta y nos vemos en el próximo vídeo a ver si no si no no no